sitios donde es necesario para su equipo, último minuto San Epifanio, Bryan, el balón llega a Arminio, no lo puede controlar, lo controla Martín ahí está el balón en poder del Real Madrid, pueden quedar dos posesiones, quedan 45 segundos la primera está en manos del equipo madridista, jugando Anderson ante Puig, Llorente, le quedan 10 segundos de posesión al Real Madrid, 29 de partido Viriukov se hace un hueco para el triple y clavó el triple Viriukov Viriukov ha sentenciado por lo menos el que su equipo no pierda el partido efectivamente, ahí está la veteranía de un hombre como Chechu Viriukov como mucho ahora en un triple acertado, el Balbi va a aportar la prórroga hay que saber, cuando recibes ese balón ahí fuera, que la vas a meter y eso es lo que ha hecho efectivamente Chechu Viriukov en su lanzamiento cuando quedaban 5 segundos de posesión al Real Madrid si la buscan de dos, duro que hagan falta los defensores del Madrid no les queda más remedio que buscar un triple y para el triple, la muñeca de Pardo es ahora la más inspirada porque con él están Puig, Brian, Calvelo y San Epifanio unos por un motivo y otros por otro no parecen los adecuados Llorente pegado a Pardo, ahora Viriukov después del bloqueo Pardo busca pero no consigue una posición cómoda San Epifanio acaba de conseguir el triple Herminio San Epifanio empata el partido a 103, escapa Viriukov 3 segundos, 2, el balón dentro, Viriukov acaba de dar la victoria al Real Madrid En el último segundo de partido, Viriukov acaba de darle la victoria al Real Madrid 103, 105, ha sido Chechu Viriukov el autor de las dos últimas y decisivas canastas del equipo madridista Qué partido tan extraordinario acabamos de vivir en Palauza Costa